En días recientes Belinda no ha pasado por muy buenos momentos. Hace poco la cantante dio a conocer que había perdido a su perrito Gismo. Al poco tiempo lamentablemente también estaba perdiendo a su abuelita materna. Entre todas estas malas noticias a la cantante y actriz, le llegó una nueva oportunidad de salir adelante. Con un nuevo trabajo, ella desea dedicárselo 100% a su abuelita. A través de sus redes sociales, Belinda nos confirmó que formará parte de la serie española titulada Bienvenidos a Edén, una producción de la plataforma Netflix. Tras la pérdida de su abuelita Juana Moreno el pasado 10 de febrero, la cantante reapareció con muy buenas noticias para sus fanáticos. A través de sus cuentas oficiales, la cantante escribió, junto al mensaje con el que se da a conocer el inicio del rodaje, lo siguiente. Estoy muy emocionada de compartir este nuevo proyecto. Tenía muchas ganas de trabajar en España, por muchas razones. Esto te lo dedico a ti abuelita. Hashtag Bienvenidos a Edén. En otras cuentas oficiales no se han dado a conocer más detalles al respecto, por lo que estamos ansiosos de que Belinda nos cuente más. Una de las cosas que más nos interesa saber es la fecha probable de estreno de este proyecto, el cual estará disponible únicamente en la plataforma digital, a través de la cuenta oficial de Netflix España. También se compartió el anuncio del inicio del rodaje, y en este se presentó al elenco oficial, que estará compartiendo cámaras y micrófonos con Belinda. Esta publicación dice lo siguiente. Mordemos la manzana una y mil veces si hace falta. Empieza el rodaje de la serie Bienvenidos a Edén, con Amaya Salamanca, Lola Rodríguez, Berta Vásquez, Ana Mena, Begoña Vargas, Belinda Peregrín, Sergio Momo y más. La serie original Bienvenidos a Edén es creada y escrita por Joaquín Gorris y Guillermo López, contará con ocho episodios, dirigidos por Daniel Belmayor y por Mena Firé. Como sé que tú ya quieres saber de qué tratará esta historia, con muchísimo gusto te contaré la sinopsis. En redes sociales este mensaje dice, ¿Eres feliz? Con esta pregunta, Soa y otros cuatro guapos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida. Lo que comienza siendo un viaje emocionante, pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas. Pero el paraíso no es realmente lo que parece. Bienvenidos a Edén. En los últimos años Belinda se ha consagrado como una de las jóvenes más bellas y talentosas, no solamente en México, sino internacionalmente. Su papel como cantante, compositora y actriz, la han hecho creadora de múltiples títulos como princesa del pop latino. Ella se ha vuelto millonaria con la industria musical. Sin embargo, todas estas características se deben a que Belinda hizo totalmente de lado sus estudios. Belinda empezó desde muy temprana edad, con proyectos, giras y grabaciones de discos. Ella tuvo que perfeccionarse y convertirse en la gran estrella que es hoy en día. De origen español y nacionalizada mexicana, Belinda se vio en la necesidad de abandonar sus estudios con tan solo 10 años de edad. En ese momento, ella se estaba sumando al elenco de la telenovela Amigos por Siempre. Con tan solo 3 cursos de primaria completados, la pequeña artista comenzó su desenvolvimiento en la industria. A partir de ese momento, la carrera de Belinda no ha parado. Para el año 2002, ella interpretaba uno de sus más icónicos personajes. La telenovela infantil, Cómplices al rescate, marcó un antes y un después. Belinda pasó de sacar discos en México y Estados Unidos, a tener participaciones en películas extranjeras. De acuerdo con el medio, Metro Latam, Belinda ha acumulado un patrimonio aproximado de 185 millones de dólares. Estos están invertidos en acciones, bienes inmobiliarios y respaldos lucrativos de cosméticos. Convirtiéndose en el vivo ejemplo de que para ser exitoso, la formación académica no lo es todo. De nada te sirve sacar puro 10 en tus clases y saber de todas tus materias. Si fuera de la escuela, no los llevas a cabo. Si todos los conocimientos te los guardas para ti mismo, ahí se van a quedar. Si quieres ser artista, prepárate. Si quieres ser exitoso en algo, enfócate en eso. Sácale el mayor provecho. Y siempre mantén en tu mente cuáles son tus metas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página de Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.